Enviado por la Fiscalía a hacer las notificaciones, recorrió los pasillos del Palacio Legislativo. Buscaban asambleístas y específicamente, 93, que el pasado 26 de abril, aprobaron un cambio del orden del día para que se cree la comisión que investigue la Presidenta de la Asamblea. El legislador Darwin Pereira es uno de los que recibió la notificación. 93 asambleístas denunciados, algo sin precedentes en la historia. Sin embargo, hasta ahora nos deja tranquilos porque solo nos notifican con el inicio de la investigación. No nos han dicho todavía qué diligencias se van a practicar. La denuncia de la Presidenta es por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Es que semanas antes, Yori solicitó medidas cautelares para que no se cree esa comisión. Y se las concedieron. Marcela Holguine señala que estas quedaron sin efecto en una sesión previa, en la que el correísmo declinó tratar el tema. La Defensoría del Pueblo, a través de este documento, informa que se cumplieron las medidas cautelares. Lo que quiere decir entonces que nosotros teníamos la capacidad de presentar otro cambio del orden del día. Pero el abogado de la Presidenta, Yori, dice que no, que sí estaban vigentes y que por eso la apertura de la indagación. El Defensor del Pueblo emite tan solo un informe. Y tanto es así que 24 horas después, al siguiente día, recién se revocó las medidas cautelares. La Fiscal Diana Salazar se pronunció sobre el caso. Afirma que según la ley no tenía otra opción que iniciar el proceso. Y no tiene la posibilidad de decidir si las acepta o no. Esta Fiscalía General del Estado no ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado. Sin embargo, el Procurador de la Asamblea, a nombre de la Presidenta, le envió esta tarde un nuevo oficio a la Fiscal. Le indica que en su denuncia están solo 81. Se notifican 93 asambleístas que fueron los que votaron por el cambio del orden del día. Sin embargo, la violación propiamente dicha de las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales corresponden a 81 asambleístas. Que fueron los que votaron por la conformación. La Fiscal de su lado hace un llamado. A los políticos y dirigentes del país para que no pretendan utilizar a la Fiscalía, al sistema de justicia y al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse por otras vías. La Presidenta aún no ha reconocido firme rúbrica de la denuncia y el proceso ya inició. Como es viernes y no hay legisladores en el edificio, tuvieron que dejar sus notificaciones en la Secretaría.